Y a ver, no se escucha el grito de toda la gente de Sauceda De todos los borrachos, el grito, el grito, manchita, de todos los borrachos Y no lo escuché, pero seguimos avanzando Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo Y al pasar por el tapirón, peticionar, direñar Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo Y como dice, compadrito, tu admiración ¡Eso! Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo Ay, cuando viajas dan su recuerdo de mí ¡Suscríbete al canal!